Yo creo que CEDESOL es una de las dependencias que más ha trabajado en materia de prevención, inclusive en nuestro portal está el manual, precisamente que nosotros estamos llevando a cabo y dando seguimiento puntual a cada una de las acciones, desde la capacitación, que ya comenzamos desde hace varias semanas con la capacitación al personal. Estamos por firmar un convenio, primeramente Dios, con el IEPC y a través de ellos, ojalá logremos firmar con el INE y con la FEPADE para recibir una instrucción muchísimo más completa. Este manual que menciono que está en el portal se ha venido distribuyendo a cada uno de los trabajadores de la CEDESOL. Comenzaremos ya en los próximos días también con la distribución en los desconcentrados y con esto que nos quede a todos muy claro qué podemos hacer, hasta qué días podemos estar entregando ciertos apoyos y a partir de qué fecha, no tanto por un tema de ley, sino por una disposición de transparencia y de evitar cualquier detalle que pueda generar un conflicto electoral, se puedan suspender los apoyos y obviamente también se están haciendo otro tipo de previsiones. Para no afectar a los beneficiarios, nosotros vamos a iniciar las licitaciones en el mes de enero para poder comenzar las acciones de vivienda, pisos, techos, baños, cuartos, etc., desde el mes de febrero y obviamente no haya una afectación por el tiempo que se va a suspender el proceso. Seguramente la entrega de apoyos de transferencias monetarias de Prospera de más de 65 se adelantará igual como sucedió el año próximo pasado cuando hubo proceso electoral en el caso de Durango Estatal y obviamente no haya una afectación tampoco a nuestros beneficiarios. Y ya, digamos, muy próximo a la jornada, pues todos los vehículos se retiran.